Hola amigos, acá Silas Chile para la cápsula 15 vamos a continuar con otro tipo de barrido si mi compañero viene, golpea lo saco, voy a entrar con mi pie en mi izquierda por fuera y a la vez que entro voy a desestabilizar arriba una vez que quedaré su estructura puedo barrer abajo voy a barrer con una fuerza que se va a oponer a la que estoy ejecutando arriba y cae por ahora como estoy mirando hacia la cámara no lo sigo pero normalmente voy a seguirlo para controlar o seguir golpeando si lo vemos desde el otro lado limpio como vimos en las cápsulas anteriores voy a dar el paso, rompo el equilibrio lo voy a coger en el caso de la derecha voy a ir acá, limpio y ahora voy a entrar con mi pierna derecha por dentro voy a hacer lo mismo que en la cápsula anterior un barrido que no es para dar derribo sino que es para acomodarlo lo dejo ahí y acá puedo entrar con rodillas, golpe o lo que sea necesario con esto estamos cerrando una serie de 15 cápsulas muchas gracias a todos los que han apoyado a los que han compartido por favor cualquier duda pregunta, comentario si la Chile Instagram, Facebook y Youtube gracias por para la gente que lo vio que lo compartió y dentro de algún tiempo más vamos a estar subiendo más cápsulas muchas gracias